¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo especial para celebrar el cumpleaños de Nel Gaiman que es el 10 de noviembre y traigo un vídeo que en una de las veces en las que pregunté por Instagram sobre ideas para vídeos pues me dejaste esta idea que no recuerdo ahora exactamente de quién es la idea, lo siento mucho voy a intentar encontrarla, que me puso el mensaje y si no pues si estás viendo este vídeo y fuiste tú la persona que me dio la idea déjamelo en comentarios y así pues puedo darte créditos y agradecértelo Os traigo libros que recomendaría a los personajes de Sadman Bueno, no hace falta que hayáis leído Sadman o hayáis visto la primera temporada de la serie para ver este vídeo porque voy a leer como una pequeña descripción que hace en el Gaiman en el tomo 4 de los Eternos en el que pues hace una descripción de los Eternos para que pues os hagáis una idea del tipo de personaje que son y no sé, a lo mejor con este top de libros, con esta descripción de los personajes os dan ganas de empezar a leer el cómic Los Eternos son 7 y pues los cómics se basan mayoritariamente en la figura de Sadman del sueño pero pues durante todos los arcos e historias veremos al resto de sus hermanos Empiezo, como empieza aquí en Estación de Nieblas, por Deseo Deseo es de estatura media, es poco probable que ningún retrato pueda hacer justicia a Deseo ya que verla o verle es amarle o amarla apasionadamente, dolorosamente, hasta la exclusión de todo lo demás Deseo huele casi subliminalmente a melocotones de verano y proyecta dos sombras, una negra y bien perfilada la otra traslúcida y siempre vacilante como el reflejo del calor Deseo sonríe en breves destellos como la luz del sol que brilla sobre el filo de un cuchillo y hay muchas más cosas en Deseo que pueden compararse a un cuchillo Nunca una posesión, siempre la poseedora de piel tan pálida como el humo y ojos leonados y afilados como vino amarillo Deseo has querido siempre seas quien seas, seas lo que seas, todo Antes de empezar, deciros que me ha costado mucho elegir solo un libro de cada personaje pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda Creo que Deseo sería el tipo de persona que leería sobrenatural Sobrenatural en todo el resto de géneros es decir, terror sobrenatural, romántica sobrenatural ciencia ficción, fantasía con toque sobrenatural eso es lo que le molaría y le molaría mucho leer historias con buena dosis de romance un poco de erótica Sí, podría haber elegido un libro de romántica pero creo que a Deseo le van bastante los vampiros no sé por qué, tengo esa sensación entonces creo que estaría en love con Entrevista con el vampiro y con toda la saga de Anne Rice de vampiros y yo creo que después empezaría a leer Las de brujas que por cierto, yo no he leído y quiero leer De esta saga de Anne Rice, yo solo he leído Entrevista con el vampiro y La Estad del vampiro y hace muchísimos años así que, no sé últimamente como que me dan ganas además como van a hacer la nueva serie de Entrevista con el vampiro como que me dan ganas de volver a retomar la obra porque me lo pasé pipa Entrevista con el vampiro es una de estas películas yo vi primero la película que leerme los libros es una de estas películas que me fascinaba de pequeña que me sabía de memoria que me ponía una y otra vez y os digo que yo la vi con la edad de de Kirsten Dance que tenía, no me acuerdo del nombre del personaje de Kirsten Dance pues yo cuatro seos tenía diez años en la peli pues por ahí enamoradísima entonces yo creo que Deseo estaría in love con esta saga además también he añadido a cada personaje una serie que creo que les molaría mucho entonces si a Deseo le mola Entrevista con el vampiro con True Blood se la goza además que hay serie de novelas también después se leería las novelas seguro así que esa es mi recomendación para Deseo Desespero hermana melliza de Deseo es reina de su propio territorio se dice que en el dominio de Desespero hay esparcidas multitud de pequeñas ventanas que cuelgan en el vacío cada ventana contempla una escena diferente y es en nuestro mundo un espejo a veces al mirarte en un espejo sentirás los ojos de desespero sobre ti sentirás su gancho anclarse en tu corazón su piel es fría y viscosa sus ojos son del color del cielo en esos días grises y húmedos que despojan al mundo de color y de sentido su voz es poco más que un suspiro y aunque no tiene olor su sombra huele ácida al mezcle como la piel de una serpiente hace muchos años una secta en la que ahora es Afganistán la declaró diosa y proclamó que todas las habitaciones vacías eran sus lugares sagrados la secta cuyos miembros se hacían llamar los no perdonados persistió dos años hasta que su último adherente al fin se mató después de sobrevivir casi seis meses a los demás miembros desespero habla poco y es paciente bueno pues yo creo que a desespero siento decirlo pero le gusta sufrir o sea es feliz en su sufrimiento y además de su sufrimiento le gusta mucho todo el tema onírico las historias que tienen muchos mensajes ocultos y como que tienes que darle vueltas a lo que estás viendo ¿no? creo que le molaría mucho todo el tema abstracto y eso que tienes que que descifrar un mensaje oculto en lo que te están contando ¿no? como que hay mucha metáfora en lo que ve y bueno creo que estoy pensando en dejarlo de Ian Reid le gustaría muchísimo se sentiría muy identificada y no sé es una de estas historias que tiene sufrimiento tiene mucha tiene mucho de onírico de abstracto ya estoy repitiendo las palabras pero es lo que me sale no sé le gustaría mucho adentrarse en esta historia oscura turbia con sufrimiento sí ¿verdad? yo creo yo la veo bastante y una serie que estoy segura que sería fan fan sería Twin Peaks porque algo de lo que tiene desespero también es que tiene un punto de humor negro ironía entonces Twin Peaks la vine perfecta yo creo que sería su serie favorita ahora vamos con Destino Destino es el más viejo de los eternos al principio había el verbo que fue trazado a mano en la primera página de su libro antes de que fuera pronunciada Destino también es el más alto de los eternos para los ojos mortales algunos le creen ciego mientras que otros quizá por mayor razón dicen que ha viajado mucho más allá de la ceguera que de hecho no puede hacer más que ver que ve las delicadas líneas que dejan las galaxias al moverse por el vacío que observa los indrincados dibujos que los seres vivos hacen en su viaje a través del tiempo Destino huele a polvo y a las bibliotecas y a la noche sus pies no dejan huella no proyecta sombra bueno pues para mí Destino es un claro ejemplo de persona de personaje que es fan absoluto de el Dark Academia o sea Destino es Dark Academia entonces cualquier historia que tenga ese halo de inteligencia de sabiduría de encontrar el sentido de la vida el sentido de las palabras y todo esto bueno a Destino le flipa mucho entonces yo creo que sería muy muy fan de Piranesi de Susana Clark creo que sería su mermelada también o sea Destino es muy fan de estas historias en las que aparece pues eso bueno aquí no aparece no sé si Piranesi entraría dentro de Dark Academia yo no sé si he leído Dark Academia pero creo que tiene esos aires de historia académica ¿no? de sabiduría de querer saber más de conocimiento entonces yo creo que le vendría perfecto tengo que decir que hay series que yo creo que se juntarían los hermanos para verlas juntos entonces creo que también Destino sería muy muy fan de Dark sería súper fan y se juntaría con otro de sus hermanos para verla pero ya os contaré más adelante con qué hermano se juntaría para ver Dark pero harían maratones y otra serie que yo creo que Destino vería como placer ¿no? sería series tipo Sherlock creo que le gustaría mucho Sherlock o cualquier serie que tuviese que ver con misterios e investigación y demás también le gustaría mucho seguimos con Delirio Delirio es la más joven de los eternos huele a sudor a vino agrio a noches largas a cuero viejo su reino es cercano y puede visitarse pero las mentes humanas no fueron hechas para comprender su dominio y los pocos que han emprendido el viaje han sido incapaces de describir más que diminutos fragmentos de él el poeta Colerit decía haberla conocido íntimamente pero el hombre era un mentiroso redomado y en esto como en tantas otras cosas tenemos que dudar de su palabra su apariencia es la más variable de todos los eternos que en el mejor de los casos son ideas vestidas con el aspecto de la carne la forma y el perfil de su sombra no guardan relación con ninguno de los cuerpos que viste y es tangible como terciopelo viejo algunos dicen que la tragedia de delirio es saber que a pesar de ser más anciana que los soles que los dioses siempre será la más joven de los eternos que no miden el tiempo como hacemos nosotros ni ven los mundos a través de los ojos mortales otros niegan esto y dicen que delirio no vive tragedia alguna pero hablan sin pensar porque delirio fue antes de licia y aunque eso fue hace mucho incluso hoy tiene los ojos disparejos un ojo es de un vívido verde esmeralda salpicado de puntos de plata que se mueven el otro ojo es azul como una vena quien sabe lo que ve delirio a través de esos ojos disparejos bueno delirio es mi personaje favorito y definitivamente es el personaje que más me ha costado elegir que le recomendaría o sea me ha costado infinito creo que he cambiado cinco veces de libro y de serie para delirio porque como es un es un personaje tan variable que cambia tanto pues pues no sé yo creo que es o sea me identifico mucho con ella porque creo que dependiendo del día le gustaría una cosa u otra bueno pero creo que algo que tenemos en común delirio y yo es ese alma ochentera seguimos teniendo ese estado punky en el cuerpo y nos mola mucho pues todo lo que tiene que ver con los ochenta yo creo que delirio sería una gran gran fan de los cómics se la gozaría mucho le podría recomendar muchísimos pero creo que uno que le gustaría mucho y que se lo pasaría pipa sería con paper girls creo que delirio se la gozaría con paper girls para ella sería como un momento de relajación en su mente tan dispareja entonces empezaría a leer paper girls y yo creo que le entraría mejor con los dibujos o sea los cómics le servirían más porque se abstraería completamente de todo y una serie pues obviamente creo que sería una gran fan de stranger things o sea delirio es de las que espera cada temporada y se hace maratón y se ve los capítulos de seguido y se los vuelve a poner o sea sería fan fan de stranger things vamos no tengo ninguna duda vamos por sadman sueño de los eternos ah aquí tenemos una adivinanza en este aspecto y solo percibimos aspectos de los eternos de la misma manera que vemos el destello de una sola y pequeña faceta de una piedra preciosa enorme perfectamente tallada es delgado como un hilo con la piel del color de la nieve que cae sueño acumula nombres como otros hacen amigos pero se permite pocos amigos si se siente cercano a alguien es a su hermana mayor a quien ve raramente o yo hace tiempo en un sueño que un día cada 100 años muerte toma carne humana para comprender mejor lo que sienten las vidas que ella se lleva para probar el gusto amargo de la mortalidad que este es el precio que debe pagar por ser quien divide a los vivos de cuanto ha ocurrido antes de cuanto ha de venir después él medita sobre esta historia pero nunca le ha preguntado si es cierta quizá teme lo que ella responda de todos los eternos excepto quizá destino es el más consciente de sus responsabilidades el más meticuloso en su ejecución sueño proyecta una sombra humana cuando le place hacerlo y bueno aquí en el cómic pues sale de muerte no hay una descripción como tal ya que solo pone y ahí está muerte ¿vale? y después hay otro personaje que no nombran en este momento porque todavía no aparece pero yo ahora os hablaré de él bueno vamos con sueño y con muerte sueño Sadman es el personaje principal del cómic y muerte como su propio nombre indica pues es muerte la que se dedica a llevarse a la gente que se muere ¿no? bueno empezamos por sueño creo que más o menos todos tenéis una imagen bastante clara aunque no hayáis visto la serie de cómo es el personaje de sueño ¿no? siempre no sé por qué como que le le comparan un poco con Batman por esa oscuridad que tiene pero el sueño también es un personaje es como eso es como muy responsable muy serio pero tiene sus puntos de ironía y de querer jugar ¿no? creo que sueño sería muy muy fan de la ciencia ficción en general o sea creo que sueño lee mucha ciencia ficción y si puede ser ciencia ficción dura o sea es muy científico en ese aspecto y creo que se llevaría genial con los libros de Christopher Priest yo le recomiendo la afirmación porque en la afirmación el personaje de la afirmación creo que se sentiría muy identificado con él Sazman también vive un poco entre el sueño y la realidad en sus fantasías propias y acaba creando como un mundo ¿no? de fantasía de sueño y creo pues que que esta novela le gustaría mucho se sentiría identificado en muchos puntos con el protagonista así que le recomiendo mucho la afirmación pero bueno en general yo creo que sueño sería muy muy fan de la ciencia ficción en general y creo que hay dos series que le fliparían una en su mayor punto de genialidad y que quedaría con destino para ver y es Dark o sea no me cabe ninguna duda de que Sazman sería super fan de Dark y una serie que se pondría en plan bucle porque tiene este toque este humor que le sale a él a veces y sería Doctor Who sería super super fan de Doctor Who bueno como veis creo que sueño sería muy muy fan de los viajes en el tiempo y bueno seguimos por muerte muerte aunque pues en nuestra imaginación en nuestro imaginario pues es un personaje oscuro que nos tiene que asustar en realidad el personaje de muerte pues es una mujer muy cuqui muy sensible que te da mucha paz mucha tranquilidad y pues es muy fan de Mary Poppins ¿no? y no sé creo que pues eso es como por fuera se ve muy darky pero ella es muy cuqui ¿vale? entonces le encantarían las historias familiares de amor de fantasía que mezclase un poco lo oscuro con lo con la claridad con la luz ¿no? entonces creo que también me ha costado con muerte he pensado varios tipos de novela pero creo que sería muy fan de la saga de los niños descarriados de Sianna Maguire porque aquí también vemos un poco pues ese trauma que tienen que pasar los niños las experiencias con la muerte con el cambio con encontrarse a ellos mismos y creo que pues muerte pues le gustaría mucho este tipo de historias le vendría bien luego para su trabajo a la hora de pues socializar con la gente creo que le vendría genial y eso le gustaría mucho esta mezcla de luz y oscuridad que tiene esta saga de Sianna Maguire momentos oscuros y momentos cookies entonces creo que sería super fan y bueno en cuanto a serie no me cabe duda que se haría un cafecito un tecito y se pondría en el sofá a ver las chicas Gilmore o This Is Us o sea no me cabe ninguna duda de que muerte sería fan de estas series y sería fan de Yes de Milo Ventimilia en general bueno y seguramente en los momentos en los que esté más en ese mood creo que quedaría también con delirio yo creo que quedarían fijaos lo que os digo quedarían delirio desespero deseo y muerte para ver las chicas Gilmore lo veo lo veo en la mente es fan total bueno y por último hablemos de destrucción destrucción es el hermano Pasota ¿vale? destrucción es el que ha decidido huir de sus responsabilidades está harto de ser un eterno y se va al bosque él huye a una cabaña en el bosque me siento muy identificada porque está harto de la humanidad de sus hermanos y de todo el mundo o sea está hasta el Pepe entonces él decide largarse excluirse allí pero bueno allí en su cabañita pues tiene su biblioteca su biblioteca digital su tele por cable tiene sus programitas entonces yo antes de deciros qué libro le gustaría pues creo que él es muy muy fan de Forjado a hierro no sé por qué me lo imagino comiendo o cenando viendo Forjado a hierro intentando hacer él sus sus artilugios lo veo claro clarísimo lo veo bueno creo que él disfruta mucho de la fantasía más épica la fantasía más tipo el señor de los anillos sería muy fan de la trilogía de la serie nueva yo creo que también se habría visto God todas las series así más de fantasía épica vikingos todo esto vamos yo le veo ahí súper fan de todas estas series además de hacerse maratones en la época de invierno en la que no puede salir a cortar leña y tal que tiene que hacer un poco de hibernación cuando no está trabajando pues está ahí haciendo maratones bueno creo que pues sería fan de todas estas novelas así más de fantasía más fantasía clásica y yo le recomiendo Bosque Mitago de Robert Holstok no he leído la segunda parte tengo ganas de leerla la verdad porque como que me han hablado mejor de la segunda parte creo que me va a gustar más pero creo que pues se sentiría muy muy feliz leyendo esta novela adentrándose en este bosque y en lo que encuentras ahí estaría en su rollo en su ambiente así que yo creo que le gustaría Bosque Mitago y bueno hasta aquí estas recomendaciones para los eternos contadme si os ha gustado si conocéis a los personajes pues decidme si creéis que he acertado con las recomendaciones con las series que creo que les gustaría o pues no sé si me queréis recomendar alguna en específico para alguno de ellos pues también me lo podéis dejar en los comentarios así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle like si os ha gustado compartirlo en vuestras redes sociales y espero que estéis suscritos si no ya sabéis darle al botoncito y si queréis darle a la campana también para que os avise el el youtube pues mejor un besito adiós